Es un virus que, como ustedes saben, la mayoría de las personas ya algo de conocimiento tiene. Se origina en China, es cierto. Aparentemente, en un mercado de mariscos dicen que ahí se origina la pandemia realmente. Y entonces el virus comienza a dispersarse. Es un virus que provoca, como la gran familia de los coronavirus, digamos, que casi todos provocan una especie de gripe, o mejor dicho, una gripe. Y como ustedes sabrán, en la época de invierno, si nosotros estamos cambiando el hemisferio, así que en China en esta época están en invierno, avanza y es bastante común la gripe. Así que no es de extrañar que el coronavirus haga una, digamos, una explosión en esa zona. Lo que se vio últimamente es que una cepa de virus que habitualmente no estaba enfermando y que pasa de los animales a los seres humanos, y en principio se pensó que solo pasaba de los animales a los seres humanos, pero últimamente se vio también que puede transmitirse o que se pueden dar, digamos, casos entre personas. Personas que están infectadas en contacto con aquellas que no lo están. Cualquier tipo de gripe, influenza A, influenza B, como tuvimos una pandemia en el 2002, por ejemplo, provoca mayor número de muertes. Si ustedes ven la cantidad de infectados que ya hay con el número de muertes reales que supuestamente se le atribuye al coronavirus, van a ver que es bajo el porcentaje. ¿Por qué? Porque nosotros todos los años tenemos muchísimos casos de gripe y de muerte por gripe. Nada más que no salen publicados porque muchas veces, digamos, los hospitales no denuncian o porque se lo toma como una situación endémica, digamos, como comprobable o esperable para la época y la zona que muchas personas mueran de gripe. Es decir, este es un virus muy agresivo, es un virus porque pasa de los animales directamente al ser humano y por lo tanto provoca su mayor lesión a nivel pulmonar, provoca un cuadro gripal. Existe muy poco tratamiento efectivo, digamos, para el virus, porque el virus es un microorganismo específico, especial, no posee pared bacteriana, digamos, por lo tanto no se lo puede atacar con antibióticos comunes. No es que haya un antibiótico específico para el coronavirus. No estamos exentos de que no pueda llegar el coronavirus a la Argentina.